El día 3 de septiembre del corriente año se tomó conocimiento de un hecho de robo en un local comercial ubicado en el barrio Santa Teresita, esta localidad, donde le sustrajeron varios elementos destinados a la venta, como así también dinero en efectivo a la propietaria del lugar. Una vez tomado conocimiento se iniciaron las investigaciones con la verificación de cámaras de seguridad y averiguación en diferentes sectores de la localidad, donde tras tareas investigativas realizadas juntamente con el personal de la Brigada de Investigaciones de Puerto Rico y tras varios días de investigación se logró la aprehensión de tres sujetos que son oriundos de Jardín América, quienes serían los autores del hecho. Asimismo se procedió al secuestro de varios elementos que habían sido sustraídos del local comercial, como así también el secuestro de un vehículo en el cual se movilizaban estos ciudadanos al momento del hecho. ¿Estas personas tenían antecedentes de hechos similares? Sí, estas personas reúnen antecedentes en hechos similares características en la localidad de Jardín América como en San Ignacio. En tanto, los elementos que fueron secuestrados en allanamientos realizados en Jardín América fueron restituidos a la propietaria una vez reconocida por ella. Por otra parte, también ocurre otro hecho aquí en la localidad de Capiobí que tiene que ver con un vehículo también. Sí, efectivamente. En un control vial realizado sobre la Ruta Nacional 12 en conjunto con la División de Seguridad Vial y Turismo, se procedió al secuestro de un vehículo el cual poseía las documentaciones apócrifas. Una vez realizadas las abrigaciones de rigor, se estableció que el mismo tenía pedido de secuestro por robo en la localidad de Claypole, provincia de Buenos Aires. ¿De qué vehículo se trata? Se trata de un Fiat Crono en el cual es utilizado como remis en la ciudad de Puerto Rico.